¿Qué es el ciclo olímpico? Pues ayer fue un día pues estupendo con la rama femenina, se obtuvieron dos medallas de oro, medallas de plata y medallas de bronce y ya hoy con los chicos pues el día ha sido excelente, esperemos que todo termine de la mejor manera con la voluntad de Dios. Lo más importante de ayer era cumplir el presupuesto, el presupuesto que tenía lucha en la rama femenina y creo que cumplieron, ¿no? Sí, exactamente, bueno, se nos escapó una medalla por, bueno, uno no debe echarle la culpa a alguien cuando se pierde algo, pero yo creo que es muy cierto, el caso de la ira izquierda en los 69 kilogramos, uno se pide video para analizar unos puntos que se tenían a favor de Colombia y obviamente se niega, se niega totalmente y quien tiene la última decisión no decide acceder a esta posibilidad, entonces se pierde el pase a la semifinal de la niña a la ira izquierda, pero bueno, es un excelente deportista, continúa el camino, viene en Juegos Centroamericanos, tiene la mente muy positiva y el equipo la está apoyando. Yacalina, ¿usted termina tranquila? ¿Usted está satisfecha con lo que pasó en Chile? Bueno, sí, considero que fue una excelente competencia, hice tres combates muy buenos, excelentes, con niñas muy fuertes, Perú, Argentina, la final con Brasil, y bueno, gracias a Dios se cumplió el presupuesto, voy en un camino con miras hacia Juegos Olímpicos de Brasil 2016, mi meta es tener un ciclo perfecto, trabajo para ello y gracias a Dios este es mi segundo evento de ciclo olímpico en donde salgo victoriosa. Primero bolivarianos, después suramericanos, viene el camino a Centroamericanos y del Caribe, y creo que todo va dentro de lo que por lo menos ustedes en lucha tienen presupuestado. Exacto, sí, bueno, a modo individual, viene ahorita el clasificatorio Juegos Centroamericanos, en donde el equipo confió en que se clasifique 100%, son los ocho primeros, posteriormente tenemos campeonato Panamericano, campeonato del mundo en Uzbekistán, y Juegos Centroamericanos. Bueno, y los muchachos de esta tarde, ¿cómo están? Usted estaba allá adentro, los muchachos le están atrás, ya empiezan a calentar, ¿cómo está el tema allá adentro para lo de esta tarde? Bueno, excelente, tenemos de seis categorías, estamos en cuatro finales, en los 65 kilogramos con Hernán Darío Guzmán y Puz, está en la final contra el Chico de Perú, en los 74 kilogramos Edison Hurtado, Pan y Rí, que lo conocemos todos, con Ecuador, 86 kilogramos Harwin Mosquera, con el joven de Argentina, Meyer, y en los 120 kilos con Víctor Asprilla, que esperamos sean cuatro medallas positivas para Colombia. Jacqueline, muchas gracias por el rato, sabemos que está adentro con los muchachos, sacó un ratico para atendernos, muchas gracias. Con mucho gusto a ustedes por estar aquí acompañándonos y pues llevándole toda la noticia a nuestro pueblo de Colombia. Muy amable Jacqueline Rentería, ella es nuestra medallista de oro, yo tengo las 20 minutos, 19 minutos para las 4 de la tarde en Colombia, 19 minutos para las 6 de la tarde aquí en Santiago de Chile. Gracias por ver el video.